Esta historia no es de aquí, es de un país lejano. Hoy les ofrecemos Pobre Inocencio. Una mañana cualquiera se encontraron en la calle Justo e Inocencio. Dos viejos amigos que tiempo atrás asistieron a la misma iglesia. Al verse, no pudieron evitar el efusivo saludo, porque hacía largo rato que no se veían. ¡Hermano Inocencio! ¿Qué hay de tu vida? Mi hermano, a ver, a ver, ¿qué te puedo decir? ¡Ultrabendecido! ¡Prosperado! ¡Y en megavictoria! ¡Ja, ja, ja! ¿Y tú? Ante tan suntuosa respuesta, Justo, que en esos días atravesaba una situación difícil, no tuvo más que decir. Eh, no tan bien como tú. Me encantaría compartir tu alegría, pero realmente no te puedo mentir. Eh, estoy pasando por un mal momento. Bueno, varón, usted no me lo está preguntando. Pero hoy no tengo plata ni para tomarme un café. Porque anoche pacté todo lo que tenía. Por la palabra que dio el profeta, di todo mi hermano. Y por fe sé que no me quitarán la casa que hipotequé para la siembra en la emisora. Y el canal de televisión de la iglesia... Agachó la mirada en actitud de descontento y dijo para sí mismo... Uy, no. Yo había escuchado locuras, pero esta las sobrepasa todas. ¿Cómo puede alguien estar tan ciego? Verá, no tengo dinero para pagar la universidad de mis hijos. Pero hice un préstamo al 20% de interés compuesto mensual. ¿Y para qué? Para darle la ofrenda de honra al apóstol que vino. Porque el Señor me dijo a través de ese siervo... Que entre más grande sea mi ofrenda... Siembra, pacto, primicia y demás sacrificio para el Señor... Más grande será nuestra recompensa. Mi hermano, yo estoy feliz porque seré millonario. Nací para ser campeón y cada día hago méritos para vivir en prosperidad y abundancia. Aleluya. Al igual que Inocencio, muchos cristianos modernos basan su fe en lo que creen pueden recibir de Dios... A cambio de las cosas materiales que ellos están dispuestos a dar. ¿Será que así funciona la vida cristiana? ¿O es esa la forma de ganar el favor de Dios? ¿Acaso la obediencia, santidad, rendición y devoción son temas que no aplican para la iglesia de hoy? ¿Es esta la gracia a la que se refiere la Biblia? Medita en ello y que Dios te ayude a vivir guiado por el Espíritu Santo y su palabra... ...para que aprendas a tomar las mejores decisiones. Música 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 Música